Radio Nacional de España ¿Y usted qué interferencia opina de Fede Interferencia Orca? Fede Interferencia Orca no, no lo interferencia pues censurado, sabe Pero, ¿cree usted que interferencia se le tuvo que interferencia censurado? Verá, censurado e interferencia Fede Interferencia Orca censurado no, claro que interferencia y además pienso que censurado ¿Y qué me dice interferencia destachado en la nuca censurado con mano de esa interferencia Orca? ¿Interferencia Orca? No lo sabía interferencia nada en los periodos y censurado censurado ¿No lo sabe interferencia? ¿En qué mundo vi censurado señor mío? Yo interferencia es que censurado en política e interferencia de neto, ¿sabe? Caramba, no me negará interferencia garbanzos en la cartilla de censurado Mire, yo creo que el generalísimo ha censurado con total interferencia y prefiero no decir nada más Pero interferencia que exista, ¿cree interferencia Orca e interferencia con este señor censurado de la gabarina? Que nos mira Por Dios censurado, baje la voz que interferencia gabarina se acerca Y es que la radio, en aquellos años, era otra cosa Por la magia de las ondas, el españolito de a pie oía concursos, novenas, la hora del ángelus, el show del padre Balaguer o a Elena Francis, pariente lejana de la famosa mula Gracias a las radionovelas de Don Saudí de Casas Secas, este era un país mágico Siempre a oscuras, solo iluminado por la débil luz de los transistores Un país de conejitos en mano de un mago que, alejó, se sacaba un imperio de la manga Señoras y señores, permítanos que con su colaboración descubramos el país que hemos heredado Tanto necesitamos de una mano inocente Por favor señorita, por favor De una mano inocente Bueno, a veces Mayormente Mayormente, bien, con esa altura Por favor, si quiere usted introducirlo a mano Quiere sacar el país que hemos heredado Atención, aquí está Por favor, puede alzarlo el país Reba, reba, reba España Este es, señores, el país que hemos heredado Si me permite, podría sostener solo de un extremo Claro Observen, señoras y señores Como aparentemente el país es uno e indivisible Pero, si nos acercamos Caramba, descubrimos Con consternación que no Que está fragmentado en pequeñas partes Eso sí, todas interconectadas entre sí Sangre de la misma sangre Carne de la misma carne ¿Qué pasaría, señores y señores, señorita? Si estiráramos del país por los extremos Por favor, me hace el favor de estirar el país por un extremo En fuerza Observen como el país se desmala El país se fragmenta, señoras y señores Y sigamos estirando Como el país acaba totalmente roto Y prácticamente pendiente de unir Este, señoras y señores Es el país que hemos heredado A la que uno habla del país que hemos heredado ¿Qué sucede? Cada uno pringado ¿Qué sucede? Gracias.